Ahora, el minuto informativo A nueve meses de que la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo anunciara que Grupo FENOSA había comenzado a tramitar los permisos estatales y municipales para iniciar los trabajos del proyecto de la red de ductos para distribución de gas natural hasta el momento el proyecto está inactivo porque no se les ha dado los permisos a la empresa Esta madrugada, Margarita Zavala informó a través de una carta al consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba sobre su decisión de renunciar a la candidatura a la presidencia de la República En el primer trimestre del 2018, el 39.1% de la población no pudo adquirir la canasta alimentaria con el ingreso laboral de su hogar lo que implica una reducción del 1.9 puntos porcentuales respecto al 41 registrado en el último trimestre del 2017 de acuerdo con datos del Coneval Este viernes 18 de mayo continuará el ciclo de cine de la Alianza Francesa con la proyección del documental Ser y Tener en dos funciones gratuitas a las 5 y a las 7 de la tarde en la sala de arte Antonio Campo Ramírez ubicada en la zona Cicón Búscanos en www.ahoratabasco.com